El Derecho al Agua Este libro es fruto de una cooperación entre la Dirección de Estudios Regionales, Urbanos y Ambientales del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada y la red Waterlet Global City, que se ha iniciado en 2009. Por medio de este libro se presentan capítulos con discusiones que tratan del tema y de los desafíos para la concretización del derecho al agua como política pública y como parte de la reducción de las iniquidades en la región y en Brasil. Agradezco a todos por la oportunidad y deseo que sea una fructífera discusión en este evento y que se puedan colaborar cada vez más para la concretización del derecho y que se profundice el debate tanto en Brasil como en América Latina. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias 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 a todos. Buena infraestructura últimamente no pudo hacer una infraestructura de alta sostenibilidad y empieza una discusión a instalarse. ¿Qué estamos haciendo en nuestros humedales? ¿Qué estamos arriesgando a la crisis? Se siente muy halagado en ser anfitriona de este espacio de aprendizaje. A Andrea, a Nélida y a todos los académicos que hoy suman su experiencia y su investigación, le decimos muchas gracias por este aporte. Y ojalá que tengamos más escenarios de difusión con una metodología de mayor impacto social, de tal forma que estas investigaciones que se desarrollan logren una concientización colectiva de la importancia del agua para el pasado, para el presente y para el futuro que es hoy. Entonces, con esa intención, le decimos bienvenidos. Estaremos aprendiendo de ustedes, de sus investigaciones, siguiendo atentamente el desarrollo de las ponencias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor rector Clarito Rojas. Agradecemos enormemente la apertura de la Universidad Nacional de Concepción sobre el tema del agua y la preocupación sobre el acceso al agua como derecho humano en el Paraguay. Agradecemos la coordinación de investigación, aquí representada por Andrea Núñez, por todo el esfuerzo y el trabajo. Y bueno, tenemos ponentes de primer nivel a nivel país. Son voces muy conocidas. Estamos muy orgullosos de tenerlos hoy aquí. Pero antes de iniciar este conversatorio, queremos empezar con el lanzamiento del libro que es El derecho al agua como política pública en Latinoamérica. Agradecemos la presencia del IPEA, que fue la encargada de publicar el libro, donde tuve yo el honor de participar gracias a la invitación del profesor Esteban Castro y a la red Waterlat Covasit. Le doy la palabra al profesor Esteban Castro, que nos hable del libro y que nos presente acá a la doctora Moraes y al doctor Caldera, de diferentes universidades de Latinoamérica. Y nos honra porque este evento se vuelve así internacional. Tenemos también personas que nos están viendo de diferentes países. Entonces estamos muy honrados. Le doy la palabra al profesor Castro. Bueno, Elida, muchas gracias. Muchas gracias al señor rector también por su bienvenida, por su acogida a este evento. Es un placer para nosotros estar participando. Entonces unas pocas palabras sobre el libro, porque la idea es dedicar un poquito de tiempo para presentar el libro y dedicar la mayor parte del evento a escucharlos a ustedes. En realidad, allí en Paraguay, que nos interesa mucho realmente. Entonces, bueno, el libro, para decirlo rápidamente, surgió de un evento que hicimos en la ciudad de San Pablo en el año 2010, en octubre de 2010. Fue un evento tipo congreso y allí en ese evento estaba nuestra colega María Dápida de Moraes, del Instituto de Investigación Económica Aplicada de Brasil, IPEA, y ella en ese evento nos sugirió por qué no hacíamos un libro sobre el tema del derecho al agua, utilizando ponencias que se presentaron en el Congreso. Y nosotros aceptamos la invitación generosa del IPEA y terminamos publicando la primera edición en portugués en 2015, con unos 13 capítulos aproximadamente. Lamentablemente allí no estaba Paraguay todavía en ese evento. ¿Por qué? Porque había ponencias de países representados en el evento. Paraguay no estuvo representado, como no estuvo Chile, por ejemplo, y otros. Entonces, realmente en aquel primer libro en portugués, no está Paraguay. Luego nosotros decidimos hacer una traducción del libro al español, que lo hicimos con el apoyo del doctor Álex Caldera Ortega, de la Universidad de Guanajuato, que está aquí presente, y le voy a dar en un momento unas palabras a él, es coeditor de la versión en español, en la que Élida Villalga participó con un capítulo sobre Paraguay. Ahí empezamos a corregir los vacíos del libro, que era en Paraguay, por ejemplo. En fin, fue un gran placer contar con Élida en esa versión nueva, que es la que estamos presentando ahora. El libro está gratuitamente disponible, así que ya vamos a circular luego el link y un código QR que permite bajarlo rápidamente y leerlo, que es la pretensión nuestra. Así que bueno, aquí voy a dejarle a Piedade la palabra, que es directora, coordinadora del área o de la dirección de estudios urbanos y regionales del IPEA, para que nos diga unas palabras. Piedade. Muchas gracias. Mucho gusto estar acá con vosotros. Gracias al rector, gracias a todos los que están, a Élida también por el capítulo, y a Alex, Teban siempre, el gran mentor de la red, de las ideas. Bueno, para nosotros, el Instituto de Investigación Aplicada de Brasil, que es una institución que hace asesoramiento para el Ministerio de Planeamiento de Brasil. Entonces, es muy importante que nosotros ponemos a hacer estudios que pueden mejorar las políticas públicas gubernamentales y la calidad de vida de los brasileños. Entonces, para nosotros es un honor estar aquí con vosotros y poder conocer también la realidad latinoamericana y promover los debates. Voy a hacer una invitación, ya le he hablado con ella, para que haga una síntesis de las discusiones del evento acá. Y bueno, para IPEA es muy importante. Nosotros vamos a hacer después un sitio con los vídeos, de los encuentros, e intentar hacer una publicación, creo que es el Boletín Regional Urbano y Ambiental. Yo no soy la, yo soy, yo, en el momento yo coordeno solamente la parte de la vivienda y también esa parte ligada al derecho a agua, porque es un tema, porque es importante para nosotros. Y la idea del libro, el IPEA trabajaba siempre con los derechos humanos, pero no tenía los derechos urbanos ni ambientales. Tenía el derecho, la perspectiva de género, la perspectiva de inclusión racial, pero la idea era trabajar, y las gestiones urbanas, las gestiones ambientales, las gestiones ligadas a agua, vivienda, territorio, como se quieran. Entonces fue una primera aproximación al tema de los derechos humanos para IPEA, que dialoguen directamente con los objetivos de desarrollo del milenio y también ahora desde el momento sostenible. Entonces esto, mucho gusto. El libro tiene tres nuevos capítulos en la versión en español y tenemos nueve países. La mayoría de los estudios son de Brasil, por motivos obvios, pero tenemos casi 30 personas escribiendo sobre un tema tan importante. Entonces es eso. Muchas gracias a todos y buena discusión. Gracias, Piedade. Yo le voy a pasar ahora la palabra a nuestro colega Alex, de México, de la Universidad de Guanajuato, coeditor del libro. Muchas gracias, Esteban. Y la verdad que me siento muy contento de saludar a grandes amigos como Elira, es quien organiza este evento y obviamente todos los presentes que me han precedido, incluido el rector Clarito, que también agradezco la apertura de los canales de la universidad para dar a conocer esta obra, que pues obviamente en términos de tener una visión para América Latina, pues es una oportunidad de discutir todos estos retos que tenemos en toda la región, pues que en realidad son similares en términos de sobrepasar el modelo mercantil ambiental, de la gestión del agua en todos los ámbitos, para efectivamente poder hacer una realidad, la idea del derecho al agua, no solo como derecho humano, sino como la posibilidad de conservación, de equilibrio de nuestros territorios en términos ecológicos, de derechos culturales, y obviamente también de consumo para la vida. En ese sentido, pues obviamente nos sentimos muy agradecidos de tener esta oportunidad, de que este libro se ha discutido en la realidad paraguaya, que sabemos pues también tiene retos importantes como nos lo hace saber en el libro la misma Elida Villalba. Y pues bueno, les deseo mucha suerte en estos trabajos del día de hoy y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias Alex, como siempre, por todo tu apoyo en este libro y en otras cosas que siempre compartimos en la red. Yo no quiero decir mucho sobre el libro, prefiero dejarles ahí la incógnita, los posibles lectores, pero lo único que voy a decir es que cuando hicimos la reunión de la cual salió el libro, en octubre de 2010, hacía pocos meses que se había aprobado en Naciones Unidas el derecho humano al agua, que fue justamente en el año 2010, pero en el mes de julio. Interesantemente nosotros en el título del libro no pusimos derecho humano. ¿Y por qué fue eso? No porque no queríamos hablar del derecho humano, de hecho hemos hablado del derecho humano. Bastante. Sin embargo, ya había debates en América Latina ciertamente, pero también en África y otros lugares, críticos de la idea del derecho humano al agua, porque decían y dicen todavía, es una visión antropocéntrica, que deja por fuera los derechos de la naturaleza, por ejemplo, o los derechos de las especies no humanas. Entonces nosotros tuvimos ahí el cuidado de decir, vamos a hablar del derecho al agua. ¿Qué incluye el derecho humano, por supuesto? Es todo un debate que no se ha terminado y que va a seguir seguramente. Solamente para decir eso. Estábamos en un momento interesante entonces, ¿no? Seguramente en Paraguay hay debates similares, porque es un debate muy de las comunidades indígenas, por ejemplo, que critican no solo el antropocentrismo, sino el eurocentrismo que hay a veces en estas discusiones. Pero bueno, ahí lo dejo y ya les dejo ahí un poco una especie de carnada para que lean el libro que es gratuito. Voy a darle la palabra de nuevo a Elida para que ya pueda coordinar la sesión que viene ahora. Sí, bueno, muchísimas gracias Esteba, muchas gracias Piedade, Alex por hacer posible el libro y pienso que vamos a pasar a la parte del conversatorio, que es la parte central de hecho, porque lo que queremos desde la Universidad Nacional de Concepción es discutir juntamente esas controversias en torno al derecho humano, al agua, el acceso al agua en todo sentido. Y bueno, lastimosamente, este es como una punta de lanza, es la primera actividad que vamos a hacer en la universidad. No tenemos mucho tiempo porque es un espacio también 100% online. Todos los ponentes tenemos solo 10 minutos para hablar, que nos vamos a quedar cortos seguramente. Yo voy a hacer el papel un poco de la presión por el horario. Y dicho esto, voy a pasar a presentar a nuestro primer panelista del día de hoy, que es el ingeniero Jorge Abate. Para mí el ingeniero Abate no necesita presentación en el sector del agua en Paraguay. Lo considero un pionero del ambientalismo en el Paraguay. Fue socio fundador de Alter Vida, socio fundador de la GEAM, Gestión Ambiental, y según tengo entendido todavía el director ejecutivo. El ingeniero Abate y yo compartimos el alma mater, porque el ingeniero también tiene una maestría en investigación y docencia en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, ingeniero Abate, y le escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Elida. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias también al director Clarito Rojas por estar aquí con nosotros, así como a los investigadores José Esteban Castro y Álex Caldera, de México, que nos están ilustrando un poco más sobre lo que es el libro este del derecho al agua en América Latina. A todos los presentes, un cordial saludo. También a mi compañera Mirta Páez, con quien nos une una serie de actividades, entre ellos, grandes recorridas por toda la República del Paraguay, tratando de fortalecer la gestión del agua en nuestro país. Bueno, yo tengo algunas filminas que quiero pasar. Bueno, empiezo entonces, ya que tenemos poco tiempo y lo más lindo puede ser el debate. La ley de recursos hídricos del Paraguay realmente fue bastante fácil que salga la ley, que se haga promulgada, pero lo que tardó y demoró mucho más es en la reglamentación. O sea, por ello, hasta hoy en día es muy difícil la aplicación de la normativa por el hecho que la reglamentación no ha salido aún. Esta ley tuvo una amplia participación de los ciudadanos en la elaboración. Hicieron talleres en todo el país, en varias regiones, por zona y por grupos de interés. Y realmente se puede decir que vino bastante legitimada la normativa. Y en la ley, por supuesto, decía que el Poder Ejecutivo realizaría las cuestiones necesarias para la reglamentación de la ley en un plazo de un año. ¿Verdad? Evidentemente pensábamos que entonces, como esto salió en el 2007, pensábamos que en el 2008 ya tendría que estar reglamentado, ¿no? Pero no fue así. Los principales aspectos, así resalto rápidamente, de la ley de recursos hídricos del Paraguay, que enfatiza que las aguas superficiales y subterráneas son de propiedad de dominio público del Estado. Por lo tanto, es imposible la privatización de este recurso según la normativa paraguaya. Lo que sí se puede hacer y lo hace el país, el gobierno, el Estado paraguayo, da concesiones y permisos. La ley le permite dar concesiones y permisos por tiempo determinado, por caudales determinados, pero no se puede privatizar el agua en Paraguay. Una de las cosas más importantes también en el aspecto es del derecho humano al agua. Está establecido en esta ley que para la satisfacción de las necesidades básicas, el agua es considerado en Paraguay como un derecho humano y entonces tiene que estar garantizado por el Estado. Y eso recuerdo yo desde chico, siempre se dijo en nuestro país, el agua no se le niega a nadie. Es como que una cultura ya existente en nuestro país. Todos los paraguayos que me pueden estar escuchando se van a recordar de esa expresión. También se dijo en esta ley, se dice en esta ley que el uso para consumo humano es la prioridad. Primero, el uso para consumo humano y luego para las demás actividades, producción de alimento, producción agrícola, ganadera u otros usos. Y también una novedad importante de esta ley es que la cuenca hidrográfica se estipula como la unidad básica de gestión de los recursos hídricos. También que se reconoce que los recursos hídricos son un bien finito y vulnerable. Ahora, esto sabemos también que esta ley no se puede, y te lo dijimos, no se puede aplicar sin la reglamentación. Por eso, como la ley la consideramos una luz, en nuestro camino la sombra vino después. Toda luz genera a veces un cono de sombra y el cono de sombra es la dificultad que se tuvo hasta este momento de la reglamentación de la citada norma. Entonces, surgió una esperanza entre todos de que íbamos a tener una manera de gestionar los recursos hídricos, pero la historia nos da una razón muy amarga que es que hay intereses creados por el camino de la reglamentación que hizo que esto no haya salido todavía. La reglamentación todavía está. Y entre las dificultades que tenemos es que muchas de las legislaciones, esto ya a nivel general, en nuestro país no tienen un carácter punitorio. Y eso lleva a conductas de poco apego a las normativas. Como no se castiga lo que es obligatorio para las autoridades, entonces las autoridades mismas veces hacen la vista gorda a la falta de cumplimiento de la normativa. Y a eso se le suma la impunidad que rinde. O sea, el que viola una norma, en este caso el que viola la ley de recursos hídricos, no tiene punición o muchas veces se pierde por el camino los castigos que deberían darse. Porque también tenemos una sociedad bastante proclive a recibir apoyos de otro tipo que entra ya en el escenario de la corrupción. Ese es un problema que tenemos seriamente. Ahora, la Secretaría del Ambiente, que era la autoridad inicial que existía en ese entonces cuando se dio la ley de recursos hídricos, en el 2007, esa Secretaría no tenía suficiente fortaleza. Además, tenía un presupuesto muy exiguo. No obstante, hicieron, o sea, la Secretaría del Ambiente hizo un llamado a concurso para la reglamentación, para que empresas consultoras se presenten a realizar la reglamentación, a formular la reglamentación. Y en ese concurso nos hemos presentado nosotros, la gestión ambiental, la reglamentación que yo estoy dirigiendo. Entonces, contratado por la Secretaría del Ambiente, a través del concurso abierto, hicimos la propuesta de reglamentación para cumplir con los plazos establecidos en la ley 32-39, que es la ley de recursos hídricos, que decía que un año después tenía que tenerse ya funcionando la ley a través de su reglamentación. Esa ley fue muy, perdón, la reglamentación fue muy participativa, con talleres desarrollados en todas las regiones del país. El resultado fue una propuesta bastante legitimada, en donde la cobranza por el uso del agua como recurso natural constituía un punto importante, crucial en esta reglamentación. Nos inspiramos nosotros en la normativa que se tiene en el Brasil para los recursos hídricos. La Agencia Nacional del Agua en el Brasil, ANA, otorga los permisos y las licencias para uso del agua, pero también cobra por el derecho a uso del agua a todos los prestadores de agua, a las empresas que usan el agua del subsuelo. Y eso fue un poco una inspiración para nosotros, de que hay que ponerle un precio al agua como recurso natural. Y esta reglamentación entregamos nosotros a la entonces Secretaría del Ambiente y a partir de ahí hubo un silencio total durante varios años. En el año 2015, siete años después de la ley, de haber sido promulgada la ley, la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos, que en ese entonces yo estaba siendo la administración, era administrador de la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos, realizamos el cuarto Congreso de Recursos Hídricos del Paraguay en la Universidad Nacional de Asunción, con muy amplia participación de todos los actores, incluidos en el sector privado. Y ahí encontramos la constatación principal, o sea, cuál fue la dificultad principal en la promulgación de la ley 32-39. La falta de reglamentación de la ley de aguas, le llamamos ley de aguas, pero es la ley de recursos hídricos realmente, pero nosotros le llamamos ya ley de aguas directamente. En ese seminario, en un acto de sincericidio, le llamamos nosotros, en este Congreso, un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería confesó que la unión de gremios de la producción, que es un gremio muy fuerte acá en nuestro país, que tiene entre ellos a los mayores productores de agrícolas y ganaderos, frenaba, la unión de gremios de producción frenaba a través de un cabildeo permanente el tratamiento y avance de la promulgación de la reglamentación de la ley de recursos hídricos, principalmente por la afectación a los intereses económicos del sector. ¿Por qué? Porque si el agua tenía que costar, aunque sea un guaraní o un dólar por metro cúbico, eso ya afectaba a sus intereses económicos, porque son millones y millones de litros por los cuales no se paga absolutamente nada en nuestro país. Y se sigue en esa tesitura, ¿no? Entonces, ese fue el inconveniente y nosotros le agradecimos al Ministerio de Agricultura y Ganadería por la sinceridad en decirnos cuál fue el escollo principal que se tenía en el Paraguay para que no prosperara la ley. Ahora, luego, ya pasando otra vez otros siete años, imagínense, cada siete años hay una manifestación por parte de las autoridades. Ya la Secretaría del Ambiente ya deja de ser Secretaría y pasa a ser Ministerio del Ambiente, que es el MADES. Pero el MADES, es muy simpático lo que pasa, el MADES viene de ser una Secretaría, pasa a Ministerio, pero los recursos económicos que se le entrega al nuevo Ministerio son lo mismo que de una Secretaría. O sea, prácticamente la misma dotación de personal, la misma capacidad de movilidad, o sea, no podía moverse. Prácticamente le pusieron una camisa de fuerza al flamante Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, en mayo del 2022, y por decreto del 70-17, se supone que sale una reglamentación, se supone que sale una reglamentación de la ley 32-39, porque realmente cuando uno mira con detenimiento, que son apenas tres o cuatro páginas, esta reglamentación, lo único que hace es el traspaso de las atribuciones de la Secretaría del Ambiente como organismo de aplicación de la Ley de Recursos Hídricos al recientemente creado Ministerio del Ambiente. O sea, no se avanza absolutamente nada en la reglamentación propiamente dicho. En la reglamentación, lo único que dice es que todas las atribuciones que tenía la Secretaría del Ambiente pasan ahora al Ministerio del Ambiente. Eso es para ahondar un poco en detalle de que no estaba todavía el Ministerio del Ambiente con la solvencia probablemente o técnica o económica o tenía todavía mucha presión externa para sacar una efectiva reglamentación. Y de nuevo, en este año, en el 2023, se invita, el Ministerio del Ambiente invita a gremios, organizaciones, actores privados vinculados a la gestión de recursos hídricos a participar de la reglamentación ahora sí de más de 30 artículos de la Ley de Recursos Hídricos. O sea, ¿cómo se daría esta participación? A través de las redes. Es decir, va a haber una propuesta del Ministerio del Ambiente artículo por artículo. Es decir, no va a haber un compendio de 30 artículos, sino que artículo por artículo va a ir sacando el Ministerio del Ambiente y va a dejar un tiempo suficiente para que la sociedad responda. Eso significa que cada individuo puede ir respondiendo o dando su propuesta. Ahí se pierde la participación de gremios, la participación del sector académico. ¿Por qué? Porque prácticamente el ingreso es persona a persona. Entonces, es un problema de vuelta para la reglamentación porque realmente quienes probablemente van a hacer valer sus intereses son sectores económicos poderosos que están hoy ligados a la producción extensiva. ¿Verdad? Entonces, ese es el aporte, debe ser individual, anula el debate y deja criterio del MADES la selección de la mejor redacción de las reglamentaciones. Entonces, tenemos que quiero, aquí acaba lo de la reglamentación. ¿Qué significa eso? Que todavía no tenemos reglamentación y ese proceso todavía está parado por el hecho que acabamos de tener cambio de gobierno y no sabemos cuáles van a ser los vientos en el próximo gobierno. Bueno, probablemente una nueva dificultad porque este gobierno es mucho más desarrollista que los anteriores y creemos nosotros que el uso intensivo de los acuíferos, sobre todo los acuíferos profundos, los superficiales ni hablemos, ¿verdad? Los acuíferos profundos van a estar muy presionados en nuestro medio. Y quiero terminar con estos vicios existentes en la gestión de los recursos hídricos del Paraguay. Estos vicios, por más de que salga la reglamentación, continúan. Los vicios son culturales, los vicios son políticos, el vicio cultural, brevemente digo, se cree que el recurso recurso hídrico es infinito, inagotable, y ello lleva a un comportamiento poco responsable de todos los que usan el agua. La cosecha de agua, por ejemplo, que antes se hacía en el país cuando no existía agua corriente en tubería, se sigue haciendo en regiones con estrés hídrico, por ejemplo, en el Chaco paraguayo. Entonces se cree que no se agota nunca el agua. Uno abre la canilla, mucha gente desperdicia, tira agua en la calle, lava sus coches. Los pobladores, por ejemplo, chaqueños, son los mejores gestores del agua que los que viven en la región oriental. ¿Por qué? Porque allá llueve poco y el agua es mucho más difícil de conseguir. Tenemos los vicios políticos. El uso de agua como prevende y recursos políticos está presente en nuestro medio y constituye un freno para la buena gestión. Ello está alimentado y acrecentado por la impunidad existente. Y por otra parte, los recursos asignados por el Estado para una gestión eficiente el agua atenta contra la buena gestión. Entre los vicios económicos podemos decir que el agua como recurso todavía no tiene valor y la costumbre que se crea es la de no querer reconocer un precio adicional en las tarifas. Por ello que está el cabildeo en los sectores más fuertes. Ni siquiera la población es pagadora consciente del servicio. Y voy dedicándose a veces muchas moras en los pagos por los servicios de agua. Pagos mínimos para altos consumos, dotación de agua en red sin colocación de medidores. No pago de la energía eléctrica. Regalo del agua a comunidades y pueblos por parte de los entes binacionales que dan agua sin pedir nada a cambio y además regalan la agua y no construyen ninguna sostenibilidad en la gestión. Las tarifas están desactualizadas en muchos casos y no contemplan muchas veces la extensión de los servicios. Además de ello, el financiamiento y la dependencia de la cooperación internacional es casi total y es la única fuente de recursos para la gestión en nuestro medio. Podemos decir que en el presupuesto general de gastos de la nación poquísimo dinero se asigna a la gestión del agua. Y como conclusión, podría decir que la falta de diálogo y sinceramiento entre los actores, comunidades, empresas, líderes, gobiernos, binacionales, cooperación internacional es lo que obstruye una buena reglamentación o la salida de una buena reglamentación. En ese sentido, podemos decir que la gestión eficiente del agua está aún en pañales, no está garantizado los recursos hídricos en su sostenibilidad. Hay una gran falta de gobernabilidad y gobernanza que quedan como asignaturas pendientes para nuestro país. Y bueno, yo creo que me excedí un poquito de tiempo, les pido disculpas y estoy muy abierto a continuar este diálogo entre todos una vez terminada la participación de los demás ponentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ingeniero Abate, la verdad que nos iluminó justamente en el momento crucial sobre el tema de la reglamentación de la ley de agua que es fundamental para asegurar el acceso al agua de todos y todas de manera equitativa. Voy a pasar a presentar ahora nuestra siguiente ponente, ella es la licenciada Mirta Páez. Mirta fue presidenta de la Junta de Sanamiento de Itagua que es una de las juntas de sanamiento más grandes si no es la más grande todavía del país y aparte de eso con más historia y es considerada un modelo por la buena gestión que siempre tuvo. También fue presidenta de la Federación Paraguaya de Asociaciones de Junta de Sanamiento de la FEPAYUS y creo que sigue siendo ahí presidenta honoraria o miembro honorario. Actualmente Mirta es vicepresidenta de las CLOXAS que aglutina a las a las a las comunidades que gestionan el agua en toda Latinoamérica. Mirta tiene vasta experiencia en el agua rural no solo en Paraguay sino a nivel latinoamericano pero hoy nos va a hablar de la situación de la Junta de Sanamiento en el país. Bienvenida Mirta. Hola muy buenas tardes para todos saludos a todos los que me precedieron un gran abrazo a mi amigo el ingeniero Abate compañero de lucha Elida también un gusto estar y le digo al amigo Alex de Guanajuato que yo lo conocí en Guanajuato hace unos años atrás y estuvimos ahí en un evento muy lindo por cierto bueno las juntas de saneamiento en realidad la institución llamada CENASA que fue creado por el Ministerio de Salud en el año 1972 se creó con el objetivo de formar junta de saneamiento prestadores de servicios de agua y el nombre junta de saneamiento es bastante chistoso así que no les voy a contar por qué se llegó a llamar junta de saneamiento pero a partir del año 72 con la creación del CENASA se empiezan a crear las primeras juntas de saneamiento que fueron inauguradas en el año 1974 estas juntas fueron creadas para sectores periurbanos y rurales muy bien ahí siempre han sido construidos con dinero de préstamos o sea de préstamos internacionales las primeras juntas se creó con el BIRF 1 del Banco Mundial se hizo un modelo tan lindo que hasta donde yo sé ese modelo ya se llevó también al África la ingeniera Sotomayor que acá estuvo liderando esos préstamos realmente una junta de saneamiento es una organización muy buena y muy linda es una de las digamos más democráticas que tenemos en toda América en América la llamamos OCSAS para generalizar pero en Paraguay se llaman juntas de saneamiento más democráticas ¿por qué? porque las autoridades son los propios usuarios los propios usuarios de una junta de saneamiento son los que fungen de directorio de esa junta y son electos en forma democrática en asamblea general ordinaria todo de la mano del SENASA el SENASA es el que le ayuda a la construcción del sistema ahora ¿cuál es el problema? tenemos aproximadamente unas cinco mil juntas de saneamiento mal contado porque no tenemos una estadística que diga sí tenemos cinco mil uno no no tenemos hace falta ese trabajo existen juntas de saneamiento que realmente su buena administración y su cantidad de usuarios y su cumplimiento fiel de las de las de lo que se debe de hacer para tener éxito en la gestión lo hacen y lo logran de ahí ELIDA es la junta de saneamiento de Itagua que es una de las primeras juntas que se había construido con el SENASA en el año 1900 ahora vamos a cumplir el próximo año 50 años de servicio tenemos aproximadamente 13 mil usuarios tenemos mini sistemas casi en todo alrededor de la ciudad de Itagua en cada en cada comunidad en cada comunidad rural que acá le llamamos nosotros compañías existe un mini sistema con su pozo su tanque sus extensiones el ingeniero Abate lo sabe perfectamente porque ha trabajado muchísimo con nosotros en muchas en muchas en muchos proyectos entre ellos el alcantarillado sanitario que de a poco nos vamos construyendo porque no tenemos un apoyo realmente económico fuerte para hacer de una todo el problema que yo veo en las juntas de saneamiento de Paraguay es que se crean a nivel política de políticos se crean con préstamos internacionales del BID hoy día del BID ya no del Banco Mundial y se lo hace pequeñitos con pocos usuarios con una tarifa bastante baja de hambre diría yo entonces mal puede ir adelante una junta que tiene entre 30 a 50 usuarios cobrando una tarifa de casi menos de un dólar menos de un dólar no no tiene recursos para salir adelante no tiene recursos para crecer entonces ¿qué hacen esas esas juntas? Esperan esperan la voluntad política de aquel que se está candidatando a tal o cual cargo que le haga un pozo que le haga un tanque que le dé materiales entonces es ahí donde se descompone todo este asunto todo este sistema realmente y si las que tienen las que tienen este buena buen trabajo las que las que hacen las que hacen las cosas como debe ser las que tienen medidores las que realmente cobran de acuerdo al uso al usufruto del agua son las que van en forma en realidad no se les cobra por el agua se les cobra por el servicio esa facilidad de tener en tu casa un grifo poder abrir cargar en un vaso y beber con tranquilidad sabiendo que vas que vas a beber agua buena agua clorada agua saneada agua que no te va a enfermar eso es lo que se le cobra al usuario y yo yo realmente él ya creo que ya te había dicho en una ocasión yo no estoy de acuerdo tan de acuerdo con el término derecho humano al agua como dijo el señor Castro también que me precedió ¿por qué? porque la gente toda la gente y no te hablo de Paraguay te hablo de toda América Latina y del Caribe la gente cree que el agua por ser derecho humano debe ser gratis el agua es gratis el agua es gratis andate al arroyo andate al río el agua es gratis puedes ir a agarrar con tu balde del arroyo del río gratuitamente vas a venir y vas a utilizar pero lo que te cobra una junta de saneamiento lo que te cobra un sistema de agua llámese comisión de agua junta de saneamiento es el servicio que te presta para que te llegue a tu casa esa comodidad de tener agua esa comodidad de poder usufructuar ese bien que es realmente más importante de todo para la vida para la vida puedes vivir sin bañarte puedes vivir sin lavar a lo mejor tu alimento o tu ropa pero no puedes vivir sin beber no vas a vivir sin beber nunca en ninguna parte del mundo no vas a vivir sin beber ustedes vieron ahora los hermanos uruguayos el problema de agua que tienen están prácticamente sin agua el problema de los venezolanos Paraguay es un edén de agua realmente es un edén de agua perforamos un 100 metros 120 metros y tenemos agua rica agua linda agua saludable para repartirle a la población para repartirle a los usuarios y eso es lo que hacemos en Junta de Saneamiento eso es lo que hacemos pero realmente falta mucho porque las juntas sean realmente reconocidas por el trabajo que hacen imagínense ustedes cuánto gastaría el gobierno si va a pagar cuatro a cinco miembros de junta de saneamiento que le están prestando su servicio gratuitamente ad honorem para llevarle agua a su comunidad que paguen un sueldo mínimo nomás y eso multipliquen por cinco mil no vamos a conseguir nunca no van a pagar nunca en primer lugar no van a pagar y tampoco valoran y tampoco valoran para nada ahora en el conversa en el en el tratamiento de la del proyecto del agua de la este lo que lo que están haciendo ahora en el MADES nosotros no estamos invitados ni siquiera a conversar tendríamos que sentarnos ingeniero Abate tendríamos que sentarnos a discutir esa reglamentación porque lo que ellos están haciendo es pasar la ley con otros términos a la reglamentación y eso no se hace nosotros tenemos que sentarnos a discutir esa reglamentación nosotros no necesitaríamos un centavo de la comunidad internacional de dinero para nuestro para nuestra gestión de agua de todo el Paraguay si la gente que utilizan el agua a discreción no voy a nombrar empresas pero ustedes saben perfectamente quienes son si esa gente pagaran un mínimo penique por el uso metro cúbico de agua no necesitaríamos pedirle a nadie que nos colabore para poder tener y para poder gestionar en la parte rural en el Chaco Paraguay está prácticamente en una cobertura bastante alta de agua existen lugares ya demasiado lejanos ya muy muy aislados de la población donde no exista el servicio de agua y el Chaco que sabemos cuál es el problema y aún así existen sistemas de agua en el Chaco bueno yo creo que más que más que aportar a lo mejor me plagué mucho porque el ingeniero Abate me conoce sabe que yo soy plagueona y este realmente yo me plagueo porque yo ya estoy en los albores de retirarme y todavía creo que no veo y no voy a ver a lo mejor que esto cambie y que exista un gobierno que tenga el sentimiento de apoyar y algún día seguramente cuando nos empieza a faltar porque como dijo el ingeniero Abate es finito el bien es finito y la gente cree que es infinito no señores es finito es finito y así como tenemos en abundancia así se nos puede ir acabando y el día que a lo mejor empiecen los problemas porque ya no tenemos mucho de dónde sacar a lo mejor ahí vamos a empezar a valorar y vamos a decir así decía el ingeniero Abate así decía la señora Mirta Páez así mismo señores y yo les agradezco mucho esta participación de conversar con ustedes hoy y de apoyar de aportar un poquito de mis conocimientos conozco el Paraguay de norte a sur de este oeste es lo mejor tan igual como el ingeniero Abate y he tratado con comunidades rurales muy rurales urbanas periurbanas y bueno esa es mi historia esa es mi vida esos son mis conocimientos hay mucho más pero el tiempo es corto muchas gracias muchísimas gracias a vos Mirta sabíamos que contábamos con toda esa experiencia de tantos años trabajando con la Junta de Saneamiento y bueno yo les doy mi agradecimiento personal a ambos expositores porque fueron parte fundamental de la tesis doctoral que hice donde mi tesis doctoral fue un estudio de las organizaciones comunitarias de agua en Paraguay y obviamente una cosa es lo que uno poco o mucho lee en los libros y otra cosa es lo que la gente en el terreno te puede contar que siempre es mucho más rico bueno voy a pasar a presentar a nuestro tercer ponente que nos va a hablar de la situación justamente del acceso al agua a las poblaciones indígenas en el Chaco es el ingeniero Federico Vargas Lennard es ingeniero en economía humana fue director de carrera y es profesor de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Asunción conoce muy bien la problemática del acceso al agua en el Chaco ha hecho muchos proyectos y tenemos el gusto de escucharles hoy al ingeniero Vargas bienvenido muchas gracias Elida un gusto y un placer poder compartir este espacio entonces antes que nada me gustaría poder compartir mi pantalla no sé si pueden si pueden ver ahora sí lo estamos viendo sí entonces antes que nada esta ponencia está vinculada a comentarios iniciales que estamos haciendo a partir de diferentes experiencias de extensión universitaria investigación que estamos realizando como facultad con diferentes comunidades indígenas en el Chaco desde el año 2019 estas consideraciones surgen principalmente a partir de la necesidad de poder entender cómo se podría apoyar a las comunidades indígenas para que ellos desarrollen sus propios modelos de gestión del agua atendiendo que muchas veces se ha buscado la solución a través de la implementación de diferentes tipos de tecnología en las comunidades indígenas y muchas de estas no han funcionado o han caído en uso después de cierto tiempo entonces como parte de la presentación queremos hablar un poco de una aproximación más teórica como académicos siempre nos gusta entrar un poco desde lo teórico y encontrar explicaciones teóricas a los a los complejos y a las problemáticas sociales que se dan ¿verdad? a partir de esto poder entender un poquito más cómo es cómo se da dentro de las comunidades indígenas la gestión del agua como dijo Elia nosotros venimos desde la carrera de ingeniería en ecología humana tiene como base lo que es el concepto del sistema social dentro de lo que es el sistema social digamos el sistema social consideramos que las actividades humanas siempre están influenciadas por el contexto o la sociedad en la cual se desarrollan ¿verdad? estos sistemas o ecosistemas sociales poseen cuatro componentes básicos que son las personas el medio geográfico el mundo biológico y la cultura a su vez todas estas acciones son las que afectan o alteran el ecosistema natural donde viven estas personas las organizaciones sociales y las instituciones existentes dentro del sistema social son las que determinan cuáles van a ser las conductas que son aceptadas o cuáles son aquellas conductas que pueden ser censuradas o castigadas estos sistemas sociales pueden tener diferentes tipos de escala hablamos de familias hasta gobiernos comunidades o la población en total entender estos procesos es fundamental para que nosotros podamos comprender de cómo las sociedades se relacionan con sus recursos naturales y cuando hablamos de los recursos naturales lógicamente también estamos hablando dentro del estamos hablando del agua estos recursos naturales están dentro de lo que se conocen como ecosistemas naturales que son los que nos proporcionan diferentes servicios ambientales que nos permiten satisfacer nuestras necesidades estas necesidades están vinculadas a la alimentación al ocio energía u otros tipos a partir de esto entendemos que estos sistemas de interacción entre los seres humanos y la naturaleza son sistemas muy complejos que están perdón Federico por interrumpirte no sé si vos estás pasando tu ponencia porque nosotros nos quedamos con la primera ya ahí sí ahí te muestra la ya bueno entonces volviendo con los sistemas complejos los sistemas complejos presentan diferentes elementos que están vinculados a las interconexiones todos los elementos existentes dentro de un sistema están conectados se retroalimentan se adaptan los sistemas complejos constantemente están en proceso de adaptación la emergencia siempre surgen emergencias que pueden de alguna manera cambiar la dinámica dentro de estos sistemas la dinámica no necesariamente es lineal dentro de un sistema complejo son muy sensibles a diferentes tipos de condiciones iniciales y normalmente tienen un sistema de autoorganización en este dentro de de este sistema complejo nosotros entendemos que las ecoregiones del Chaco paraguayo han sido habitadas por grupos humanos desde tiempos ancestrales lo que resalta la interconexión que existe entre estos grupos humanos y la naturaleza en ese sentido es importante reconocer que el medio ambiente no puede ser considerado como algo separado del ser humano nosotros tendemos a ver al medio ambiente como algo externo al ser humano o a nosotros como algo externo ajeno el medio ambiente a veces lo consideramos simplemente como una fuente de recursos pero en realidad nosotros somos parte y estamos dentro de este medio ambiente los sistemas entendiendo esto planteamos que la relación que se dan entre los seres humanos y el medio ambiente son entendidos como sistemas socioecológicos estos sistemas socioecológicos están compuestos por diferentes elementos como son los sistemas de recursos la gobernanza las acciones los actores y los recursos en sí mismos dentro de estos sistemas son fundamentales entender cómo está construido el ecosistema natural quiénes son las personas que utilizan estos recursos y cómo lo utilizan y cuál es la tecnología que tienen disponible para hacer uso de estos recursos cuál es el conocimiento que ellos poseen ellos mismos tienen de estos recursos y cuáles son las normas que rigen ¿verdad? al comportamiento y al uso de los recursos dentro de esto cuando hablamos de la gestión del agua comprendemos que uno de los pilares uno de los principales está vinculada a la gobernanza de cómo vamos a hacer para utilizar el agua de manera tal que este recurso finito no acabe y nos alcance a todos normalmente estas reglas están establecidas normas escritas como nos hablaba el ingeniero Abate Paraguay cuenta con una ley de agua no está reglamentada pero además de estas normas escritas también están vinculadas a muchas normas no escritas que muchas veces están relacionadas a las tradiciones y a la cultura de los pueblos estas tradiciones y culturas están vinculadas a un conocimiento profundo del entorno ambiental donde viven estos pueblos indígenas y las personas muchas veces hoy en día los pueblos indígenas sufren de diferentes problemáticas y entre ellas el acceso al agua principalmente vinculada a la disminución que tienen del territorio ancestral que ellos poseían antiguamente para poder satisfacer sus necesidades hoy en día el espacio geográfico que ellos tienen a su disposición para satisfacer sus necesidades de recursos se ha disminuido muchísimo y esto ha generado y genera una necesidad de de readaptarse a estas nuevas condiciones de vida que le plantea el proceso de colonización dentro de ese proceso de colonización se han impulsado modelos de organización para las comunidades indígenas que están sustentadas en la legalización en las legalizaciones en las leyes paraguayas y de alguna manera fue adaptada por diferentes por las diferentes pueblos indígenas del paraguay esta organización está vinculada a un liderazgo político y en muchos casos a diferentes modelos de asamblea dentro de las comunidades esto no quiere decir que las comunidades ya no tenían estas organizaciones políticas o comunitarias dentro sino que hoy en día estos espacios han adquirido un nuevo rol y una nueva importancia en las comunidades principalmente porque el líder político se ha constituido en el canal de comunicación de las comunidades indígenas con el mundo exterior pero a pesar de que estas modelos o organizaciones han adquirido preponderancia en los últimos tiempos de igual manera dentro de las comunidades indígenas siguen existiendo diferentes modelos de organización modelos propios internos que pueden adquirir una similitud de nombres se los puede llamar clanes se los puede llamar familias extensas u otros nombres que podríamos darle pero que muchas veces nosotros desde afuera obviamos no entendemos o no consideramos a la hora de impulsar acciones de manera conjunta con las comunidades indígenas y estas organizaciones internas propias de las comunidades indígenas siguen hoy vigentes dentro del análisis que nosotros hemos realizado y la conversación con diferentes líderes familias y comunidades indígenas en el Chaco empezamos a entender que por un lado la gestión del agua principalmente o de los de diferentes otros tipos de recursos está vinculado más a un ámbito interno a un ámbito familiar un ámbito que muchas veces está más regido desde el ámbito femenino es un ámbito del mundo de la mujer en muchas comunidades indígenas y este es el ámbito donde se gestiona el agua donde se ve cuáles son las necesidades y las estrategias que se van a desarrollar para que la familia tenga la cantidad de agua suficiente para poder subsistir en los últimos años a partir de la introducción de otro tipo de infraestructuras infraestructuras mucho más grandes mucho más demandantes nosotros hemos querido impulsar dentro de las comunidades indígenas la creación de nuevos modelos de organización comunitaria modelos que muchas veces no existían o han perdido las comunidades que está vinculada mucho más a una gestión de lo comunitario muchas veces la creación de estos modelos de gestión comunitaria del agua implica implica la creación de una pequeña burocracia dentro de la comunidad y para el sostenimiento de esta burocracia para el funcionamiento de esta infraestructura es requerido el acceso a recursos recursos que muchas veces mucha gente no está dispuesta a dar porque no entiende no comprende cómo funcionan estas nuevas estructuras organizativas que se crean dentro de la comunidad entonces a partir de eso es que nosotros como primeras conclusiones o primeras ideas que vamos sacando tenemos en primer lugar la necesidad de si nosotros queremos fortalecer la gestión del agua dentro de las comunidades indígenas en primer lugar debemos entender rescatar revalorizar y recuperar los modelos propios de organización de las comunidades indígenas fortalecer estos modelos de organización y acompañar el paso para que estos modelos de organización comunitaria puedan gestionar los recursos comunitarios de una comunidad entendiendo que la gestión de los recursos dentro de las comunidades indígenas muchos pueblos indígenas están más vinculados a un ámbito familiar no a un ámbito comunitario para que este proceso se pueda dar y los casos de éxito que nosotros encontramos en el Chaco paraguayo están muy vinculados y muy relacionados a una activa participación de la comunidad desde los primeros pasos del diseño de los sistemas de agua muchas veces nosotros desde nuestros espacios consideramos que tenemos la mejor respuesta para las comunidades indígenas y buscamos desarrollamos tecnología y queremos implementar con ellos sin darles el verdadero espacio para que las comunidades indígenas puedan elegir desde un principio qué tipo de tecnología cómo cuánto dónde ellos quieren implementar este estos sistemas y el segundo punto fundamental es garantizar una activa participación de toda la comunidad esta participación tiene que ir mucho más allá de solamente presentar en plenaria propuestas sino que se debe buscar cómo podemos garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad y principalmente de aquellos grupos comunitarios o grupos humanos dentro de las comunidades que de verdad están vinculados a la gestión del agua y son las responsables y las más interesadas en garantizar la provisión del agua en sus comunidades y eso es todo muchas gracias por el espacio muchísimas gracias Federico por traernos un tema tan importante sobre todas las poblaciones indígenas que sabemos que en nuestro país son las más las que se encuentran en situaciones de más vulnerabilidad y leemos todos los días la situación del acceso al agua en el Chaco donde a diferencia de la región oriental el acceso al agua dulce es mucho más limitado por el suelo mismo que como está constituido nuestro Chaco paraguayo diciendo esto vamos a pasar a otro tema completamente diferente pero súper relevante sobre todo ahora con el nuevo presidente en su discurso inaugural y habló de la hidrovía que tenemos entre Paraguay y Argentina y Ariel Locantos nos trae ese tema Ariel es licenciado en relaciones internacionales por la universidad nacional de Rosario es doctorando en ciencias sociales por la universidad de Buenos Aires Argentina es docente de la universidad de Rosario y becario doctoral de CONICET es miembro de la organización socialambiental taller ecologista de Rosario y del programa humedales sin fronteras Ariel también es miembro de la red water lat govacip y nos va a hablar justamente de los aspectos sociales de la hidrovía en las comunidades de Paraguay y la Argentina bienvenido Ariel y muchas gracias por compartir hoy con nosotros hola buenas tardes buenas noches como les va en primer lugar agradecer a la universidad de concepción por la invitación al doctor José Esteban Castro también por haberme convocado a élida por la organización y bueno a todos por invitar a este curepi a hablar sobre el tema de la hidrovía yo voy a pasar un powerpoint si ahí lo estamos viendo ariel perfecto a ver un segundo ahí está perfecto díganme si lo ven en pantalla completa bueno primero para contextualizar obviamente la cuestión de la hidrovía que justamente como decía élida está muy en agenda en la república hermana de Paraguay es necesario contextualizar el proyecto no contextualizarlo geográficamente socialmente económicamente en esta gran macro región que es la gran cuenca del plátano en la que se emplazan las principales ciudades centros industriales de los cinco países que la componen también la mayoría de la población en el caso de Paraguay completamente su territorio está integrado en esta gran macro región y se caracteriza por la gran afluencia de ríos y de cursos de agua que tiene y obviamente en este contexto de América del Sur como gran reservorio de agua dulce a nivel mundial entonces primero para tener en cuenta la caracterización geográfica social económica de esta gran macro región donde se inserta este proyecto de mega infraestructura de transporte fluvial el proyecto hidrovía nace allá por fines de la década de los 80 entre los cinco países que componen esta esta región el sistema de la cuenca del plata argentina bolivia brasil paraguay y uruguay con el objetivo de eficientizar digamos las exportaciones para colocarlas en los mercados mundiales fundamentalmente de materias primas y para ello se requería en esta concepción la navegación por los ríos paraguay y paraná y del plata y de la plata las 24 horas los siete días a la semana los 365 días del año y para esto se requerían intervenciones en el lecho del río justamente aumentar el dragado es decir la remoción de sedimentos de los canales navegables para que los distintos tipos de embarcaciones pudieran circular justamente sin restricciones en esta concepción de aumentar las exportaciones hacia los grandes centros de la economía mundial esto bueno la idea era vincular justamente el puerto Cáceres bien al norte del río Paraguay en el mato grosso brasileño con el puerto de Nueva Palmira en una extensión de aproximadamente 3.400 kilómetros algunos dicen que es un poco más les decía hasta Nueva Palmira en Uruguay vinculando los dos ríos tanto el río Paraguay como el río Paraná este proyecto que nació en ese seno que fue acompañado por instituciones financieras regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco de Desarrollo de América Latina o EXCAF el FONPLATA que es el fondo del sistema de la Cuenca del Plata tuvo diferentes vaivenes a lo largo del tiempo también se digamos respondió a diferentes lógicas políticas nacionales y regionales y sobre todo en el norte en el tramo más extremo norte de Puerto Cáceres el proyecto fue frenado justamente por las amenazas ambientales que tenía que tenía digamos en torno a los impactos que iba a provocar en lo que tenía que ver el curso del río vinculado a la afectación a la biota es decir a la flora a la fauna fundamentalmente fauna hídicola peces etcétera ¿no? entonces bueno para tener en cuenta esto justamente escuchaba que una de las primeras intervenciones del recién asumido presidente paraguayo Santiago Peña en un encuentro que se llamó el resurgir de un gigante ante sectores empresariales de Paraguay hace dos días resaltó la ubicación estratégica del país de Paraguay en esto que son los corredores bioceánicos ¿no? es decir estos corredores carreteros fundamentalmente pero también ferroviarios que van a unir las costas del Atlántico con las costas del Pacífico ¿no? y vemos en el corredor Paranaguá Antofagasta el que viene resaltado en color verde que van a ver justamente resaltado la posición geográfica que tiene Paraguay el sur de todo el sur paraguayo en lo que es el entroncamiento con lo que es la hidrovía Paraguay Paráñez ¿no? en este en este discurso el presidente Peña también destacó lo que es la importancia de los ríos como fuentes de energía justamente y aquí para entender y comprender la disputa que hay con Brasil en relación al acuerdo de Itaipú y también el rol el rol de Paraguay como proveedor de materias primas de origen vegetal y carnes para el mundo que se viene entonces esto es muy importante en este en este discurso del presidente Peña porque es justamente como decía Elida el rol que se le está pensando dar a la hidrovía y esto se asocia también al memorándum de entendimiento que en el acuerdo que perdón que en el mes de marzo de este año se firmó entre el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos y la República de Paraguay para justamente establecer un proyecto de plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay entonces estos datos que traemos justamente tienen que ver con la activación que hay en torno a diferentes tipos de proyectos de infraestructuras vinculadas a la navegación del río Paraguay y del río Paraná pero también en esta lógica de pensar los corredores bioceánicos es decir pensar el comercio hacia los centros de la economía en el Asia Pacífico y acá también algo que ha sucedido en este año entre Argentina y Paraguay que tiene que ver con la activación de instancias binacionales para el establecimiento del puento del puerto Cano en Paraguay y Pilar en Argentina perdón y Pilar en Paraguay con el puente Clorinda en Argentina y Puerto Falcón entonces estos dos proyectos de puente se asocian a esta idea de pensar a Paraguay como un nodo estratégico dentro de lo que son lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná y los corredores bioceánicos en Concepción mismo se ha visto desde el año 2018 como se ha también remodelado y ampliado el puerto la terminal portaria Concepción Puerto Nuevo en esta idea de reactivación justamente de el relanzamiento de la actividad exportadora de materias primas en el vecino país pero esta lógica digamos de esta lógica que subyace en estos proyectos de infraestructura podríamos pensarlo también en escala regional y entender esto en lo que una empresa multinacional ha denominado la República Unida de la Soja ¿no? es decir los grandes sectores de la agroexportación muchas veces multinacionales la mayoría en la mayoría de los casos que se emplazan en los territorios de nuestros países si uno mira este mapa que está aquí que es de esta empresa vinculada a la producción de semillas transgénicas y de agrotóxicos digamos y uno ve el mapa de la cuenca del plato y podría decir que están solapados bueno esta lógica de la agroexportación que se extiende digamos en el cono sur en el caso de Paraguay tuvo efectos digamos muy severos sobre todo en lo que tiene que ver con la implantación de la hidrovía ¿no? por ejemplo la propuesta de remoción de lechos rocosos en Remanso Castillo frente a Asunción o en el paso a Recife entre los departamentos de Concepción y Presidente Ayes fue un elemento que estuvo constantemente a la hora de planificar la hidrovía en Paraguay pero que esto digamos fue detenido logró frenarse por la lucha de las organizaciones ambientalistas y los movimientos sociales que veían justamente como este proyecto amenazaba a las comunidades que vivían en el río y los impactos que tenía justamente en el curso del río ¿no? y también volviendo a la idea de los corredores bioceánicos estos corredores viales atraviesan por ejemplo la planificación de estos corredores un punto esencial que es Carmelo Peralta en el Alto Paraguay ¿no? donde allá viven allí se emplazan territorios indígenas está el bosque chaqueño ¿no? y afectando también al pueblo indígena a Yoreo ¿no? que está en aislamiento voluntario ¿no? y otros pueblos afectados que podrían ser el Enxlet el Guaraniñan de Bah o el Nibacle que son pueblos que ante la implantación de este tipo de proyectos podrían verse afectados ¿no? y otra cuestión que esto también es para destacar digamos que en un reciente informe que lanzó la organización Base IS Base de Investigación Sociales de Ida Asunción en un periodo de 15 años que va de 2015 a 2020 más de 4.370.000 hectáreas han sido deforestadas en el Chaco Paraguayo justamente para establecer actividades agrícolas y ganaderas para obviamente la exportación a través de la hidrovía ¿no? entonces el 90% de esas actividades se emplazan en el Chaco Paraguayo en estas áreas deforestadas ¿no? con lo que implica en relación a la emanación de gases de efecto invernadero y la por la pérdida de biodiversidad en bosques y también por la afectación digamos que se está dando actualmente y esto ya vinculado a proyectos de exploración hidrocarburífera en el Parque Medanos del Chaco que también afecta al pueblo de Ayorio entonces esta lógica de corredores logísticos vinculadas a la agroexportación fundamentalmente de materias primas que reprimarizan las economías de nuestros países sobre todo de los países de la cuenca del plata que es donde nos estamos centrando y se asocia esta reprimarización a actividades extractivas como son la sofización con algunos de los impactos socioambientales que hemos visto a los ecosistemas pero también a las comunidades en este caso indígenas lo que proponemos o lo que venimos viendo ¿no? cómo pensar otras formas de entender los territorios en nuestra región que en la que no sean los corredores logísticos con todas sus actividades económicas y productivas vinculadas al extractivismo sean los que primen sino pensar en actividades que prioricen los ciclos ecológicos y de las comunidades tradicionales campesinas indígenas que viven justamente de estas en estos territorios y de las que se nutren digamos ancestralmente y para esto justamente para pensar esta noción de corredores bioculturales pensar la necesidad de a la hora de pensar las profundizaciones o los cambios en los proyectos de la hidrovía Paraguay-Paraná como se están pensando actualmente en este plan maestro que está en evaluación en el con el con el acuerdo con el Estados Unidos por parte del gobierno paraguayo pero también de los corredores bioceánicos la necesidad de contar con evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas en las que se garantice la participación ciudadana todas las voces y fundamentalmente preservando los derechos de las comunidades tradicionales campesinas e indígenas que están garantizados justamente por la normativa internacional por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que exige que los gobiernos justamente consulten a estas comunidades antes de establecer este tipo de proyectos no me quiero extender mucho más quedo abierto a las preguntas y a los comentarios y agradecer como dije por la invitación y sobre todo a las organizaciones con las que venimos trabajando como son BASEIS y la Organización Sobreviviente Amigas de la Tierra en Paraguay que gentilmente nos han aportado sus miradas para complejizar en lo que tiene que ver con el derecho al agua en este caso el derecho a los ríos en nuestra región y en este caso en nuestro hermano país Paraguay muchas gracias Muchas gracias a vos Ariel por este importante aporte que es un tema súper actual porque está en el primer plano incluso del discurso político yo ya había participado con el actual presidente Santiago Peña en otro panel aquí en Suiza donde él mencionaba que en realidad Paraguay era la primera generación recién de explotación de la tierra y de la agricultura y ese discurso si bien es muy aplaudido por los sectores productivos es muy peligroso si pensamos que tenemos el permiso de explotar sobre todo con la con la soya que nos trae también tantos problemas yo pienso que estamos concluyendo yo traigo la última ponencia no no voy a hacer ninguna presentación pero la idea era hablar finalmente un poco de ese derecho humano al agua y entender cómo surge y en realidad qué implica el derecho humano al agua en realidad es uno de los derechos más nuevos más recientes si nosotros entendemos que la declaración universal de los derechos humanos es el pilar fundamental a nivel internacional de los derechos humanos es un es un derecho que se considera blando no es vinculante porque es una simple no simple pero es una declaración pero no hay forma de exigir el cumplimiento de una declaración ni de la declaración universal de los derechos humanos de todas maneras podemos decir que la declaración universal de los derechos humanos no menciona en ningún momento el agua como un derecho porque por supuesto estamos hablando del año 48 en ese momento hablar de agua como un derecho era casi lógico y caía de maduro después en el derecho internacional nosotros tenemos dos pilares fundamentales en el sistema universal de derechos humanos que es el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales del año 1966 donde se establece el derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 11 y el derecho a la salud en el artículo 12 de donde se desprende posteriormente el derecho humano al agua el pacto internacional de derechos civiles y políticos contempla el derecho a la vida por ejemplo de donde también se puede desprender que no puede haber vida sin agua sin embargo en los dos pactos todavía no se menciona el agua explícitamente como un derecho humano luego menciono estos pactos porque estos pactos si tienen mecanismo de exigencia de los estados paraguay es signatario de ambos cada pacto tiene otra vez un convenio facultativo el convenio facultativo lo que hace es que si un país se adhiere una persona individual puede elevar a naciones unidas una queja contra el país para hacerlo efectivo paraguay no ha firmado todavía el convenio facultativo del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales de donde se desprende el derecho humano al agua tenemos también otros tratados internacionales como la convención de los derechos del niño del 89 que es específicamente contempla los derechos de los niños pero ahí si se menciona el derecho al agua como parte de los derechos fundamentales de los niños la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer conocido como convención CEDAO del 79 también menciona el agua como un derecho fundamental de las mujeres estos son convenciones contextuales la convención de los derechos de las personas con discapacidad que es reciente el año 2006 y la convención contra la tortura estos si son instrumentos internacionales del sistema universal de derechos humanos que son vinculantes y luego tenemos lo que se consideran los derechos blandos los derechos que no son vinculantes como la declaración universal de derechos humanos como ya dije y la observación general número 15 esta observación general número 15 que fue emitida por la comisión de los derechos económicos sociales y culturales en el año 2002 es la observación de donde por primera vez se habla del agua como un derecho humano específicamente del acceso al agua para consumo humano y uso doméstico no del saneamiento la observación número 15 tampoco es vinculante pero es un instrumento jurídico internacional muy importante porque ahí se pone todas las variantes todos todos los parámetros del derecho humano al agua después el derecho humano al agua en realidad fue declarado en la asamblea general de naciones unida en el año 2010 y acá hay que decir que fue a propuesta del gobierno de bolivia ahí participaron muchos activistas muy conocidos a nivel internacional como marlo barlo por ejemplo que hicieron lobby y lograron que los países si bien casi 40 extensiones entre ellos muchos de los países europeos Estados Unidos por ejemplo también ni si ni si un país no se animó a votar en contra así mismo la asamblea cinco años después en el 2015 habla del saneamiento como un derecho humano entonces el agua y el saneamiento si bien son derechos que se correlacionan son diferenciados a propósito para que cada país tome también conciencia que sin saneamiento tampoco puede haber acceso a agua limpia para consumo humano pero que es el derecho humano al agua cuando hablamos del derecho humano de al agua estamos hablando al acceso al agua y al saneamiento para uso personal doméstico en cantidades suficientes que sea seguro accesible culturalmente aceptable esto es súper importante sobre todo para el saneamiento asequibles y que la prestación sea participativa responsable y no discriminatoria en este sentido retomando un poco lo que ya nos habló Mirta de las juntas de saneamiento y esos modelos comunitarios en realidad el acceso al agua como un derecho humano no requiere que sea el estado el que provea el agua y esto es súper importante de decir porque este discurso que el acceso al agua es importante ahora tiene un lobby también gigante a nivel internacional por parte de las grandes corporaciones y las empresas privadas entonces está estado no te preocupes si vos no puedes proveer el agua nosotros el privado te ayudamos para que en tu país exista agua como derecho humano tenemos la riqueza en ciertos países con muchos problemas como ya nos expuso Mirta de las gestiones comunitarias de agua que sin embargo son muy valiosas por esto que permite esta participación que hace que exista una democracia en torno a las discusiones de agua eso es muy importante mencionar ahora ¿qué implica el acceso humano el derecho humano al agua? y yo estoy absolutamente de acuerdo que es súper es un paradigma limitado en el sentido que es súper antropocentrista y que no es un paradigma que implique mirar más allá me implique mirar la salud de nuestros ríos la salud de nuestros humedales sino está mucho más limitado al consumo y al uso doméstico del agua en ese sentido sí es un paradigma limitado si miramos el agua con otro paradigma y pensamos el agua como un bien común estamos ya abriendo el paradigma y tenemos una una riqueza conceptual mucho más profunda pero cuando hablamos del derecho humano al agua estamos hablando que tenga que haber disponibilidad física del recurso en calidad la calidad del agua no el parámetro de calidad no es igual en todos los países cada país cada país fija su parámetro de calidad pero a grandes rasgos el criterio internacional es que esté libre de microorganismos de sustancias químicas radioactivas que sea salubre que la persona puedan tomar y no enfermarse que sea asequible aquí mencionábamos que el agua no es gratis que no es lo mismo ir a tomar agua de río o agua de arroyo en las fuentes como agua cruda el tratamiento del agua es costoso la gestión del agua es costosa el derecho humano al agua tampoco habla de gratuidad sino de asequibilidad eso es que sea el acceso al agua igualitario para todos que no le cueste a una persona pobre más dinero que a una persona rica tomar agua y eso es importante mencionar porque existen muchos estudios que muestran que los países más con más población pobre y sobre todo las poblaciones más vulnerables entre esos países son los que más pagan por el servicio de agua en África en Sudáfrica por ejemplo el costo del agua para los pobres es tres veces más de lo que les cuesta a los ricos porque los ricos reciben agua proveído por el Estado a un precio mucho menor y los pobres compran de proveedores privados cada un precio triplicado eso no es acceso al agua como un derecho humano y cuando hablamos también de la accesibilidad física estamos hablando que bueno con este criterio de Naciones Unidas es que uno no tenga que caminar más de media hora o un kilómetro hasta la fuente para traer agua a las casas esa es la accesibilidad física y la económica es la la asequibilidad de la que ya les hablaba ahora el acceso al agua tiene que ser para todos existe un lema Naciones Unidas no dejar a nadie atrás ahora quién es el sujeto obligado aquí que estamos por ejemplo hablando de juntas de saneamiento estamos hablando de comunidades donde esas juntas de saneamiento trabajan de manera gratuita proveyendo un servicio cuando existen empresas privadas que lucran con ello y cuando existe un estado con una infraestructura gigante que tampoco es eficiente y no realiza el trabajo que tiene que realizar quién es el responsable del derecho humano al agua es el estado o yo no me puedo ir a demandar a la junta de saneamiento de Itagua porque no tengo agua viviendo en Itagua no le puedo demandar a su presidente le tengo que ir contra el estado paraguayo a lo mejor contra el municipio de Itagua pero es el estado el único responsable hasta este momento jurídicamente de todos los derechos humanos en Naciones Unidas existen instrumentos muy nuevos que hablan por ejemplo de business en human negocios y derechos humanos donde las empresas tienen que hacer su esfuerzo para cumplir estándares internacionales de derechos humanos pero eso no quiere decir que yo le pueda demandar a mi empresa por la violación de un derecho humano mío le demando al estado que nos hace que la empresa me cumpla a mí mis derechos humanos eso es súper importante considerar porque el estado es el único responsable del cumplimiento del derecho humano de todos pero sobre todo el agua en que en este caso estamos hablando tiene tres tipos de obligaciones de respetar de extender a intervenir negativamente para que un ser humano reciba agua o saneamiento tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra terceros eso por ejemplo es súper importante porque les voy a hablar de lo que ya pasó con Paraguay y la obligación de cumplir esas son las tres obligaciones que tiene básicamente el estado y por qué es importante mencionar esto porque yo le estoy hablando de los tratados y convenios que existen en el sistema universal de derechos humanos nosotros tenemos sistemas regionales también de derechos humanos y el nuestro es el sistema interamericano de derechos humanos si bien el sistema interamericano no tiene la cantidad de tratados que menciona el derecho al agua como un derecho humano si es importante mencionar que la corte interamericana ya ha realizado vastas interpretaciones de las violaciones de este derecho desprendido de los derechos económicos sociales y culturales y los tres casos más importantes y sonados son casos donde el estado paraguayo fue condenado por la violación del acceso al agua como un derecho humano en comunidades indígenas en el Paraguay son sentencias de la corte interamericana del 2005 del 2006 del 2010 donde básicamente le dice al estado paraguayo no solamente se viola el acceso al agua para consumo de poblaciones indígenas sino se está violando un derecho básico de las poblaciones que es el desarrollo cultural y espiritual de los pueblos cuando como ya nos comentaba Federico pierden sus territorios y no pueden acceder al recurso y no pueden ya llevar los medios de vida que llevaban originalmente esto es súper importante porque también el derecho humano al agua en el Paraguay está reconocido a nivel legislativo muchos países de Latinoamérica y el mundo lo han reconocido constitucionalmente pero en Paraguay constitucionalmente se reconoce el derecho a la vida el derecho a la vida digna existe la protección de los intereses difusos que son estos derechos ambientales que todos tenemos y que podemos reclamar el derecho al agua como ya mencionaba el ingeniero Abate está contemplado en la ley de agua y por eso también en Paraguay es exigible ahora por último solamente para decir que el sistema universal es un sistema que se usa menos que la corte interamericana para reclamar al estado el cumplimiento de derechos pero en el sistema universal le tenemos por ejemplo la relatoría del derecho humano al agua y al sanamiento existen relatores ¿cuál es la función del relator? se pueden los relatores pueden hacer visitas país y decir la situación es si bien no es vinculante las resoluciones que sacan si es muy a nivel internacional ejerce una presión bastante fuerte el comité de derechos económicos sociales y cultural es uno que puede sacar también una recomendación en el caso de Paraguay no porque no firmamos el protocolo facultativo sin embargo existe un caso muy interesante donde Paraguay fue declarado culpable de la violación no solo del derecho humano al agua sino de permitir la existencia de agrotóxicos y la contaminación de agua en la comunidad en la colonia Yeruti en el año 2019 este caso es súper relevante porque esto se hizo a través del comité de derechos humanos que es el comité que trata derechos civiles y políticos y es importante porque el comité determina esto el que uno no pueda beber agua salubre en su propia casa no solamente es una violación contra el derecho humano al agua sino una violación a tu derecho al domicilio porque uno donde habita tiene que vivir seguro y con ese argumento tan potente se sentó precedente y fue aplaudido a nivel internacional doctrinariamente y otra vez es triste decir que el país producto de esta resolución es Paraguay por un caso que ocurrió en nuestro país entonces vemos que todos estos temas que conversamos hoy están súper relacionados porque lo que Ariel nos comentaba de esta región de la soja la soja sin frontera etcétera es una forma de violación de derechos humanos y es lo que está contaminando nuestras fuentes y bueno tenemos todos estos recursos a nivel internacional tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de reclamar y hacer valer el derecho o la violación del derecho humano al agua son reflexiones que yo quería dejarle no me quiero extender más le quiero pasar la palabra a Andrea porque sé que hay personas que están activas en las redes sociales que están haciendo preguntas entonces podemos pasar a la parte de las discusiones si les parece bien bueno muchas gracias quería antes de empezar a leer un poco los comentarios que estuvieron dejándonos en el facebook quería agradecerles a todos por aceptar la invitación por venir a tocar un tema tan importante para nosotros desde la UNS queremos abordar mejor este tema para nosotros es un puntapié muy importante y me alegra muchísimo que todos los que están aquí son muy apasionados y tienen demasiada autoridad en todos estos temas que a veces nosotros no tenemos ni conciencia de 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 lo que de lo que tendríamos que estar en lo que tendríamos que estar ocupándonos ¿verdad? entonces desde ya muchísimas gracias a todos por por aceptar por estar y y por brindar muchos de sus conocimientos bueno y quería comentarles bueno en realidad la mayoría de los comentarios saludos las intervenciones muy muy buenas la primera consulta que nos hicieron es del del profesor de Erlis Benítez que para la para para el profe Jorge Abate dice ingeniero teniendo en cuenta claramente los requerimientos y las necesidades ¿cuál sería el mecanismo que consolide las normativas con la venia del nuevo gobierno nacional? esa es una de las consultas que nos pusieron en Facebook no sé si bueno si lo que debe lo que debe lo que deben hacer primero los legisladores es que en cada nueva normativa que vayan a proponer que pongan el aspecto punitivo o sea si tal si tal normativa obliga a la municipalidad a las municipalidades del país de tener un área de gestión de recursos hídricos que no quede nomás en en el en el voluntarismo que si la municipalidad hace o no hace no importa si si hace o no hace ¿no? tiene que haber una punición lo que está establecido por ley tiene que tener una punición o sea si no se cumple la norma por ejemplo pasa acá con las municipalidades el ordenamiento territorial está establecido por la ley orgánica municipal pero ordenamiento territorial tienen no pasan de una docena en el país y absolutamente no pasa nada y porque no tienen ordenado su territorio las urbanizaciones la especulación inmobiliaria llega hasta zonas totalmente rurales ¿verdad? están cuadriculando todo el territorio inclusive zonas de humedales y se venden lotes en zonas húmedas lotes en lugares donde tendría que protegerse las cuencas hídricas y cosas por el estilo ¿no? entonces para que una normativa tenga valor tenga vigencia tiene que tener una punición y no solamente la punición tiene que hacerse cumplir la autoridad de aplicación tiene que hacerse cumplir tiene que hacerla cumplir la normativa ¿verdad? y no no hay tutía como decimos nosotros acá ¿no? no hay perdón para nadie ¿no? no importa absolutamente si tiene plata o no tiene plata la persona y bueno eso tiene que ver con un sistema de corrupción también que está muy 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 acostumbrada a la población los paraguayos que me escuchan sabemos muy bien de qué estamos hablando ¿verdad? la violación de la norma tiene se alimenta de la impunidad también genial entre los muchísimas gracias entre los otros comentarios van desde Querétaro de México que nos saludan también desde la ESAP hay gente que participa de la ESAP muchos de la Universidad Nacional de Concepción hay un comentario también sobre las reflexiones que son muy buenas las reflexiones interesante aporte de la señora Mirta cuánta sapiencia en general esos son los comentarios no sé si más adelante habrán otras ¿verdad? pero ya y Berlis también ya agradece las respuestas muchas muchas gracias y a seguir luchando quería quería contarle a Elida que hizo un pequeño sondeo entre cinco buenos consultores en agua y sanamiento le hice unas tres preguntas y que por razones de tiempo y espacio no pude ya presentarlo pero quiero mandar como un anexo al correo electrónico ¿verdad? le voy a mandar a Andrea también para que después socialice ¿verdad? o forme parte del grupo de documentos que pueden ustedes estar socializando porque voy a decir los nombres de las personas pero no voy a individualizar quién dijo qué ¿verdad? para recautelar un poco por si si están o no de acuerdo que entonces socialice entonces cierto anonimato va a haber perfecto muchas gracias ingeniero un pequeño comentario este tema del derecho humano al agua es súper importante para la zona norte para Concepción y por ello que la universidad está abierta a discutir porque ustedes saben que con todos estos megaproyectos de desarrollo que tenemos en Concepción se están poniendo industrias muy grandes tenemos varias tenemos la Paracel que se está poniendo a orillas del río Paraguay que es una industria celulosa entonces eso se aplaude masivamente por las autoridades por la población misma porque bueno es fuente de trabajo es fuente de desarrollo nosotros desde la Universidad Nacional de Concepción creemos que nuestra misión es observar y ser también cautelosos y hablar de estos temas que son fundamentales y decir también ese otro lado que traen los proyectos de desarrollo que no siempre tienen que ser negativos pero normalmente es lo que ocurre porque una industria celulosa del tamaño que se ponen en la ciudad seguramente que va a traer efectos sobre el derecho humano al agua que ya es que no vamos a tomar en una junta de saneamiento agua sin tratar vamos a tener que analizar la calidad y vamos a tener que tratar por todos los productos químicos que van a estar ahora en nuestras fuentes son son cuestiones que que tenemos que discutir desde la academia en nuestra misión seguramente no sé si alguien quiere dejar alguna idea no sé profesor Esteban Castro si tenés algún comentario bueno yo creo que lo primero es simplemente decir que ha sido una muy buena reunión muy de acuerdo a la expectativa que queríamos desarrollar creo que es importante por un lado porque Paraguay es uno de los países que lamentablemente diría yo lo dije en República Dominicana hace poco son poco conocidos en realidad en el resto de América Latina incluso entre los países vecinos la realidad de Paraguay es muy vista desde afuera como lo diría es un poco tiene varias facetas a veces se presenta Paraguay como el gran modelo por ejemplo en el caso del agua ha habido mucho de ese tipo y ahora hablando con ustedes claramente hay problemas que a veces no se discuten internacionalmente no hay una percepción yo diría que esto pasa en una gran parte de América Latina nuestros eventos tienen esa función también dar a conocer de la boca de los propios habitantes y académicos de un país qué es lo que está ocurriendo esto es muy importante porque tenemos siete años para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable en 2030 y que sabemos sabemos que no hay información para seguir qué es lo que está ocurriendo con esos objetivos y el tema del agua es obviamente uno de los objetivos más importantes y los obstáculos que han por ejemplo ya anunciado la Cepal por ejemplo son las grandes desigualdades étnicas de género de clase y de otro tipo el tema étnico el tema indígena que ustedes trataron hoy es fundamental uno de los grandes obstáculos y también sabemos por muchos otros países y ahora con Paraguay también lo tenemos claro a partir de ustedes que el tema indígena es uno de los grandes escollos yo creo que este es un tema para seguir tratando creo que no hay tiempo ahora por supuesto lo dejo así como un colofón para retomar en algún momento porque yo creo que eso es lo bueno nuestro libro lo queremos usar como un disparador de discusiones propositivas no puramente críticas sino también qué hacemos acabo de decir faltan siete años para 2030 quién va a cumplir esos objetivos en siete años en la situación que tenemos sería muy bueno poder hacer quizás una ronda de discusión o varias para retomar estos temas y que Paraguay esté presente que no vuelva a pasar que no estaba presente como pasó en la primera edición de nuestro libro o sea ojalá este sea un putapié inicial para una serie de discusiones digamos comparativas entre países porque el aprendizaje mutuo entre países es muy importante lo que hoy contaron ustedes de Paraguay está pasando también en México en Argentina en Brasil y ese intercambio mutuo enriquece y puede ayudar a que se puedan definir líneas de trabajo de investigación y por supuesto también de crítica a los gobiernos y a otros actores que como ustedes mismos hicieron tienen que ser puestos ahí en el foco porque son los que están muchas veces siendo los responsables del freno de que se apruebe una ley o de que se reglamente como el profesor Abate acaba de mostrar eso está pasando en todos nuestros países o sea que es una para mí ha sido una excelente reunión pero yo quisiera que sea como un puntapié inicial para futuras actividades yo lo dejaría por ahí de mi parte muchas gracias por haber organizado un evento tan bueno en la parte de Paraguay que nuestro libro sirva para seguir alimentando estas discusiones porque ese era el objetivo más que dar respuestas es ayudar a hacer preguntas y a buscar luego las respuestas juntos muchas gracias profesor Esteban ingeniero Abate alzaste la mano sí una una cuestión que me parece que quiero levantar aquí para futuras quizás investigaciones o debate ¿no? he visto el mapa de la República Unida de la Soja el mapa ese que presentó Ariel Ocantos que me parece muy sugestivo y muy terrorífico por decirlo de alguna manera porque justamente esa república está ubicada sobre dos acuíferos muy importantes en América del Sur el acuífero guaraní por un lado y el tobatarigeño el acuífero irendato bataviqueño que está en la zona del Pasco Mayo y corre por todo el Chaco Paraguayo quiero llamar la atención porque ya estamos conociendo de que hay cierta producción sojera que está utilizando agua subterránea para para riego con pivots de brazos enormes ¿verdad? y si bien puede servir para pequeñas cantidades para pequeñas hectáreas yo quiero llamar la atención y hago un pedido de alerta global sobre la imposibilidad de llevar a escala este tipo de producción con agua subterránea y menos aún en zonas chaqueñas en donde el subsuelo es un suelo salino ¿verdad? y el exceso de agua en superficie puede significar la salinización completa de todo el ecosistema ¿verdad? al mismo tiempo la cantidad de agua que se requeriría para una superficie muy grande de soja cultivada con agua del subsuelo sería tremendamente nocivo y agotaría toditos los acuíferos es imposible mantener una producción de soja si no es como cultivo estacional a mi juicio o sea que respetando los ciclos de lluvia como hasta ahora se ha venido dando en la mayoría de los casos por eso que en Paraguay por lo menos las hojas se cultivan a partir de septiembre que es cuando caen las primeras lluvias y se cosecha más o menos febrero o marzo cuando ya las lluvias están terminando o sea quiero abrir este me gustaría abrir como un debate incluso me parecería un buen tema de investigación para las universidades de cuánto de sostenible es un cultivo de soja con esas características con agua de subsuelo cuánto sería el consumo y la demanda y la capacidad de reposición de los acuíferos y que se utilizan ese tipo de producción me parece sumamente necesario porque la República Unida de la Soja no para en sus intenciones y finalmente quiero decirle a mí esta padre que no deje por favor de seguir en su lucha porque yo voy a estar ahí cuando ella flaquea verdad así que hasta que se nos caiga todo el pelo yo gracias a Dios tengo todavía muchas canas y por eso puedo pegarme muchas veces unas canas al aire me permite justamente las canas que tengo así que bienvenida a la carnamienta y seguiremos luchando ya me estoy jubilando ingeniero por favor ya me estoy jubilando la lucha la lucha ha sido frontal desde hace mucho tiempo desde que nos conocimos y yo sé que te pega unas canas al aire yo también ya tengo canas solamente que el tinte hace maravillas pero bueno ingeniero hasta que podamos vamos a luchar ahora vamos a tener la asamblea de CLOXAS próximamente y vamos a ver si continúo siendo representante de Paraguay en CLOXA o si perdemos nuestro lugar como paraguayo verdad ojalá que no verdad pero vamos a ver yo sigo luchando siempre no solo por Paraguay por Latinoamérica también con mucho gusto muchas gracias a mi parte a todos los organizadores realmente realmente muy interesante él y da felicitaciones a la universidad al señor Castro vamos a leer su libro próximamente lamento mucho que Paraguay no haya estado en la primera edición probablemente no sabíamos porque nosotros que luchamos en Latinoamérica hace hace casi veinte años así que no sé por qué no habremos estado tal vez nos participaron algunas organizaciones que no les interesaba pero bueno ahora en la próxima edición ojalá podamos estar podamos apoyar y podamos colaborar con nuestros conocimientos con nuestra sapiencia porque nosotros realmente nuestros conocimientos son de campo nuestros conocimientos son de campo realmente trabajar con la gente convencerles de que deben de hacer como deben de hacer y la gente se siente bien cuando le enseñas la gente se siente bien cuando le capacitas la gente hace buenas cosas así que es una lucha es una lucha sin cuartel pero es una lucha linda y es el alma la que se alimenta nada más que eso quiero decir en las venas corre agua no corre sangre muchas gracias aprovecho a clarificar una cosa muy rápido justamente para que quede claro para nosotros fue un gran problema tener que decidir cómo armar la primera versión del libro Piedade que no sé si está todavía allí fue testigo fue maestra de esa de esa decisión propuso que IPEA hiciera ese libro y nosotros lo que hicimos como se pueden imaginar ustedes si arman un congreso o un seminario grande hubo unas 400 personas ahí claro hicimos una selección de ponencias que se presentaron de algún modo fue aleatorio entonces de algún modo dijimos nunca más vamos a hacer libros de ese tipo pero salió un libro relativamente simpático con temas importantes y ahora está la edición en español no vamos a volver a hacer libros como ese precisamente porque si no se hacen injusticias faltó Paraguay pero también faltó Chile faltó Bolivia bueno está Uruguay está Argentina estuvo México estuvo Perú pero fue muy aleatorio digamos no nos quejamos porque ya se hizo el libro ahora ya está en español próximos libros que ya estamos diseñando van a tener otra característica y la vamos a tratar de hacer realmente más extensiva inclusiva y sobre todo profunda que cubra no solo los temas que normalmente hemos cubierto que suelen ser muy urbanos eso es otro problema para poder incluir también los temas rurales otros tipos de temas en eso estamos diseñando nuevos libros nuevas publicaciones que seguramente habrá lugar para que podamos hacer cosas ahora más con Paraguay por supuesto y con otros países por sobre todo señor Esteban la gestión comunitaria del agua que abarca desde México hasta el sur de Chile y es muy interesante es muy importante ver la forma en cómo gestionan estas organizaciones de diferentes países nosotros perforamos y tenemos agua otra gente gestionan del cerro de fuentes de agua superficial y es muy interesante conocer todas esas experiencias hemos hecho ya unos buenos trabajos no muchas publicaciones pero sí trabajos con Colombia y con Brasil y a partir de ahí conocimos bastante a gente de Cloxas en Costa Rica y otros lugares Costa Rica exactamente ya iremos a través de esta cooperación con ustedes allí en Concepción y otros lugares de Paraguay pensando en qué podemos hacer a futuro obviamente hay tanto para hacer que no se nos caigan las canas sigamos usando las canas al aire nomás como dice Abate muy bien muy bien bueno yo me gustaría agradecer la presencia del decano de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Concepción le tenemos acá el ingeniero Derli Fernando López Ábalos que que está conectado con nosotros y él va a dar las palabras de cierre muchas gracias por estar ingeniero por haber estado todas estas dos horas intensas de discusión y bueno te damos la palabra para que hagas el cierre entonces del evento muy buenas noches para todos ustedes me dejan la parte más difícil a mí bueno en realidad es un honor poder no sé si decir ser anfitriones de de la presentación de este libro de de señor José Esteban Castro de todo el análisis que hicieron ustedes respecto a un recurso tan estratégico como es el agua y para los que conocen Concepción yo creo que es una bendición estar regados por agua en todo en toda la geografía patria y me parece demasiado importante también el realismo con el que hay que manejar este tema porque si bien están las reglamentaciones las normativas es un recurso que como usamos en términos agronómicos y ustedes lo dijeron está generando un estrés hídrico en muchas poblaciones quizás dentro de Paraguay pero si salimos de Paraguay en otras regiones y en otros lugares del mundo hay conflictos por agua nosotros tenemos agua dulce agua rica y yo creo que es un tema que se va a estar debatiendo y hablando de hoy en más con mucha fuerza y tenemos que ser serios tenemos que ser celosos tenemos que ser mezquinos porque esto está como para que en algún momento dado si no lo cuidamos se contamine como hablaron por el tema de la agricultura muchas veces que bien si bien no se maneja de buena forma es un riesgo realmente he escuchado a una de las compañeras hablar por ejemplo de que hoy perforamos un pozo pero no como antes que mirábamos y era tan transparente y lo tomábamos con tanta confianza hoy posiblemente que tenemos que hacer el análisis para ver si está en condiciones de tomar si es que no tiene algún metal pesado dentro que nos pueda traer después consigo algún tipo de problemas gastrointestinales o algún tipo de situaciones genéticas o cosas por el estilo o sea que en cada uno de los aspectos políticos económicos sociales el tema del agua tiene que ser fuertemente discutido y lógicamente tiene que tomarse con mucha seriedad y yo creo que hay que ser realista también así como dijo una de las compañeras este trabajo comunitario hay que llegar a la gente contarle hay que mostrarle de repente la problemática que se puede venir o que se viene de repente cuando no estamos utilizando de buena forma o cuando estamos desperdiciando o cuando ponemos cuando estamos poniendo en riesgo por una agricultura no bien conservacionista por ejemplo o sea que hay muchos factores que tenemos que nosotros empezar a mezquinar porque para otros lugares fue el petróleo fue el gas y para nosotros el agua entonces somos reservorios importantes de agua dulce de acuíferos así es que tenemos que tener clara la película de lo que esto puede traducirse ya no en un tiempo muy lejano en un corto tiempo 15-20 años puede haber una problemática bastante grande y tanto Paraguay como los países de la región van a ser protagonistas en este tema así es que esa es una apreciación de lo que estuve escuchando de parte de los compañeros a quienes felicito realmente es interesante y me tomo el atrevimiento decir eso porque aprendí muchísimo escuché bastante y asocié también con la realidad que nosotros muchas veces no lo estamos sintiendo pues salimos a la calle se está regando se está usando para muchos quehaceres domésticos o aplicando de repente algún tipo de negocio detrás del agua pero no estamos mirando quizás lo que se viene si no aplicamos a un tipo queremos nosotros como facultad de ciencias agrarias como universidad nacional de concepción seguir siendo escenario de este tipo de discusiones así es que agradecemos muchísimo gracias a la compañera Andrea por ser Nexo también gracias a los docentes que están compartiendo sus investigaciones con nosotros queremos ser partícipes también apoyar formamos parte de ciertos grupos de investigación así es que creemos nosotros que podemos sumarnos también a este propósito así es que muchísimas gracias por esa distinción de poder participar con ustedes formar parte de este conversatorio y permitirme también hacer el cierre así es que muchísimas gracias nos quedamos atentos para que por favor nos puedan visitar cuando gusten en concepción podemos hacer todo el recorrido por las comunidades por todos los sanamientos de agua que tenemos todas las organizaciones cómo se trabaja el tema de las de la distribución de agua potable en la junta de sanamiento a nivel de comunidades rurales podemos hacer un recorrido bastante interesante y participar con la comunidad también así es que abierta la invitación muchísimas gracias nuevamente felicitaciones por el libro y nos quedamos atentos para cualquier ocasión muchísimas gracias y nos quedamos entonces atentos a ustedes gracias